La mente consciente sólo puede tener un pensamiento a la vez, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es como una aspiradora, no se queda vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, debe derribarlo con un pensamiento positivo. Puede reemplazar un pensamiento con otro. Y si hace eso en forma consistente, si reemplaza cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, cualquier pensamiento autolimitante y expectativas negativas, cualquier cosa que lo retenga, temor al fracaso, carencias, pobreza, rechazo, pérdida de cualquier cosa, si lo reemplaza con un pensamiento de deseo, si mantiene su mente en lo que desea y la aleja de lo que no desea y hace énfasis en lo que desea, sus temores disminuyen y se hacen más pequeños al pensar en lo que desea. Tendrá menos y menos tiempo y menos y menos emoción de pensar en lo que no quiere.